bueno yo no había jugado en talleres fue medio yo he ido al banco dos veces y no había entrado y no estaba siendo citado y mi representante me dijo la oportunidad de salir de probar nuevas cosas y más en un equipo tan grande como colo-colo y sin pensarlo le dije que sí y era un desafío nuevo para probar un nuevo objetivo y cambiar de aire también obviamente que a lo primero cuando me tocó debutar obviamente con nervios con ansias como que quería hacer todos juntos pero bueno después el técnico me fue dando confianza y gracias a dios me sentí muy bien en el último tiempo la verdad que no y menos en un club tan grande la verdad que es muy emocionante y como lo siento yo lo siente mi familia también así que estoy muy feliz mi familia siempre me apoyó siempre estuvo conmigo y la verdad que estoy muy contento y agradecido a ellos que yo creo que ellos fueron los pilares para que hoy en día sea lo que hoy sea como persona y como jugador de fútbol también la verdad siempre soñé con hacer un gol de como profesional pero nunca me imaginé hacer un gol así y bueno y yo no sabía la dimensión que tenía ese gol tampoco la verdad que me cambió me cambió bastante y después del partido más o menos cuando empecé a sentir todo ya ahí entré en contexto de cómo fuera el gol el significado del gol digamos y yo la verdad está acostumbrado a estar así en pensiones desde que estoy en talleres siempre estuve en pensión y la verdad que me recibieron muy bien me adaptaron excelente y todos los compañeros funcionarios y todo la verdad que excelente muy lindo muy lindo y más que juega por mi banda por ahí no nos entendemos bastante y bueno yo creo que esa química también es del día a día y muy contento por él y por mí también se ha vuelto un amigo mío como te dije me cambió me cambió de totalmente por ahí antes no me conocía nadie y ahora voy a comprar a un kiosco y me conocen me piden fotos y la verdad que es muy emocionante para mí que que siempre no sé si soñé eso soñé que yo jugar en primera pero ser reconocido y con el reconocimiento que me dan estos hinchas la verdad que es muy agradecido estamos muy enfocados en salir campeones en ser en ser los mejores como se merece colo colo y está muy bien el grupo y se siente ese ambiente ganador no este año de salir campeón y después bueno entrar en copas internacionales y también salir campeón del torneo yo creo como todo el grupo y como se merece colo colo